Dice así la palabra del Señor, Juan capítulo 20, versículo 25. El Señor Jesús ha resucitado y ha aparecido a algunos de sus discípulos. Vino, estaba allí el famoso y célebre o triste célebre por esta historia que es muy conocida, llamado Tomás. ¿Qué le dijeron? El Señor resucitó. ¿Y qué dijo Tomás? Así que el otro le dijeron, hemos visto al Señor, que dijo Tomás, mientras yo no vea la marca. Digo conmigo, la marca. Y ahora lo vamos a decir con ganas. La marca, la marca. Hoy vamos a hablar de las marcas. De la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Era la marca, para Tomás era la marca que significaba que el Señor había sido crucificado, hablando de esos clavos que habían traspasado. Quizás también tenía que ver con todas las marcas que llevó Jesús en la cruz del Calvario, hablando de las cicatrices que el Señor llevó. Las marcas, las marcas que le dejaron la cruz al Señor. Son las marcas que el Señor llevó pagando el precio de nuestra salvación cuando dicen amén. Que por su llaga nosotros somos curados, bendito sea el Señor y que en él, que es la coronación del nuevo pacto, tenemos entrada al Padre y podemos acudir al Señor cuando necesitamos el oportuno socorro, como dice la palabra. Ahora, esas marcas que el Señor llevó, marcaron el destino de la humanidad. Para Tomás era importante las marcas. La Biblia, usted sabe que habla mucho de las marcas. Está presente en la escritura de una manera muy continua. Lo dice diferentes palabras. Dice, por ejemplo, señal, sello. Todo se refiere al mismo concepto. Hay tres palabritas en hebreo que hablan acerca de marca. A la marca, por ejemplo, se le ponían a los esclavos. El libro de Isaías tiene una profecía donde el Señor le advierte al pueblo que sus mujeres serían marcadas, como se marcaba al ganado cuando era llevado en la esclavitud. O sea, está marcado presente. También el apóstol dice que nosotros estamos marcados por el Espíritu Santo. La Biblia es la de marcas constantemente. La primera, por ejemplo, la encontramos cuando Caín ha matado a Abel y el Señor lo arroja de su presencia y lo condena a ser un vagabundo y un errante. Y entonces Caín le dice, Señor, el que me vea me va a matar. Y el Señor le pone una marca en su frente para que lo proteja y nadie lo dañe. Historia que encontramos en el libro de Génesis. Así encontramos diferentes marcas. El sacerdote, por ejemplo, llevaba su vestidura, llevaba su barba. Lo guarda con los sacerdotes y llevamos barba. Somos los mejores. Y encontramos distintos tipos de marcas. Era una marca que llevaba el sacerdocio. Y así distintas marcas que están en la escritura. Por ejemplo, otro tipo de marcas fue la señal que pidió Gedeón. A ver si Dios estaba con él. Eso fue una marca que pidió. Luego seguimos entrando en la escritura y vemos que continuamente las representaciones, las marcas como hitos, habla mucho acerca de la Biblia. Por ejemplo, se ponía una marca, se construía un altar. Lo encontraron mucho en la Biblia. Es para marcar un momento de conmemoración, de pacto. Por ejemplo, cada momento tuvo comunión con el Señor. Abría un pozo y levantaba un altar. Era una marca, era un hito. Por ejemplo, nosotros el día sábado vamos a conmemorar algo que fue también una marca en la historia. Estos 500 años de la reforma protestante. Y le recomiendo el libro del Pastor Carlos que ha sacado al respecto que está muy lindo. Las marcas, nosotros lo traemos a nuestra vida y vivimos rodeados de marcas. Uno va, por ejemplo, en la ruta y va manejando. Y ve, por ejemplo, un triángulo medio raro así. Con las letras, la I, la P y la F. Y sabe que ahí tiene que cargar nasta. Eso es un logo, por ejemplo. Yo soy de profesión diseñador gráfico y una de las cosas más lindas que tiene la profesión es crear un logo. Un logo es efectivo cuando logra hacer, en su síntesis mínima, comunicar la mayor cantidad de ideas solamente con una pequeña cosita. Usted va a ver, por ejemplo, que la empresa Nike tiene una pipeta, como usted lo ve como algo muy tonto, pero tiene un montón de significado atrás y las empresas invierten millones de dólares para que usted vea su marca y ya la asocie con algo. ¿Verdad? Por ejemplo, Coca-Cola va tocando sus letras de una manera sutil todos los años para mejorar algo que se llama la percepción. Para que uno vea la marca y la entienda. La marca, por ejemplo, es de lo que también nosotros nos distingue. Yo tenía un amigo cuando era niño que tenía un lunar de pelo acá y le decíamos pinta, por ejemplo. Era la marca que él lo distinguía. Y así entramos a los apodos y los cordobeses somos buenos o somos muy malos para los apodos. Y así encontramos apodos muy avenidas, por ejemplo, en la iglesia tenía un hermano el cara de lluvia, por ejemplo. ¿No es cierto? Y ahí empezó a acordar de los apodos del barrio que le ponían a uno. Y entonces los apodos, los que marca. Y son cosas que nos distinguen de los otros. Por ejemplo, si yo a usted le digo que hay un predicador que sabía hacer mucho así, ¿quién es? Ah, vamos, que piense, pueblo, piense. El pastor Carlos, ¿no es cierto? Cuando hay otro que se para y dice, saca su espada que tiene ahí, ¿quién es? El pastor Sergio, ¿verdad? Si a usted le dice un personaje córdoba que hace así con la mano cuando canta, ¿quién es? Usted sabe quién es. Y así todo. ¿Por qué? Porque son cosas que nos distinguen. Son marcas que tenemos. Son las marcas que tenemos. Por ejemplo, también empiezan a notarse las cosas malas, ¿no es cierto? Porque he conocido gente por su impuntualidad, gente por su falta de apego a cumplir con sus deudas y distintas cosas. Los políticos también tienen sobrenombre y sobre eso no vamos a entrar porque mejor no nos conviene, porque vamos a entrar en un terreno medio escabroso. Y llegamos al libro de Colosenses, en el capítulo 6, no, Gálatas, capítulo 6, versículo 17, donde el apóstol Pablo les dice a la gente, miren, había una cuestión sobre, que le exigían a él, sobre el tema... Que yo traigo en mi cuerpo, ¿qué cosa? Las marcas, las marcas, las marcas del Señor Jesús. Hablaba de las cicatrices que tenía el apóstol Pablo. Las cicatrices de los latigazos que llevó, quizás las cicatrices de las veces que fue apedrado, apaleado, las veces que también sufrió los naufragios. Esa palabra que usa es la palabra estigma, la palabra estigma. De ahí viene la palabra, justamente de la cicatriz de la palabra estigma, viene la frase que nosotros usamos, esa persona tiene un estigma, ¿no es cierto? Algo que lo distingue. Ahora son cosas, también son los estigmas que llevamos de errores del ayer, pueden ser. Por ejemplo, la marca que puede quedar luego de un fracaso, la marca que puede llegar luego de haber intentado algo que no salió, la marca que queda luego de la traición, las distintas marcas que podemos llevar a nuestro corazón, cicatrices. Palabras que son marcas, porque hablábamos de los apodos que uno ponía por cariño. Yo tenía, por ejemplo, un amigo que tenía muchos rulos, muchos rulos, muchos rulos, pero cuando lo conocimos se había rapado. Tan simpático, tan que hace con el cariño de una persona, uno lo conoce. También ahí están las otras palabras, donde empiezan a hacer marcas, ¿no es cierto? Y empiezan a ver el borracho, el payaso, el fracasado, el loco, la loca, y vienen los estigmas. Vago como tu padre, loca como tu madre. Empiezan a ver todas esas palabras de juicio y condenación. Es igual al abuelo, ese es igual al tío no sé cuánto, que pinta por el mal camino. Borracho como el tío, fracasado, sin destino. Y empiezan también los estigmas, ¿no es cierto? Tan feo y que se escapan y caen muchas veces de la boca de los argentinos una marea tan fácil. El negro y no de cariño. Empiezan a hablar. Y empezamos a hablar, son los estigmas que arrastramos a nuestra vida. Son estigmas, marcas que tenemos que pasar. A veces nosotros llamamos estima en nuestra vida, yo les decía que puede ser de un fracaso, ¿no es cierto? Un acto que cometimos, quizás un error, una locura, que marcó una vida. Y a veces ese error no marcó solo nuestra vida, sino marcó la de nuestra familia. Y empiezan a ver los estigmas, son las marcas que hay que llevar. Hay mucha gente que tiene una carga muy grande por llevar marcas. Marcas que le han sido asignadas para su vida, que la sociedad le ha puesto, que la gente le ha puesto, y que el infierno se encarga de explotar y decirle, estas son tus marcas, este es el logotipo de tu vida, esto es lo que identifica. Así cuando uno ve el logo de las zapatillas, saben que son, cuando pensás en tal cosa, pensás en tu vida, tiene que ver con tu autoimagen, con lo que uno cree de sí mismo también, pero lo que dice la gente. Entonces viene el autoestima. Hablamos de nuestro país también, marcado por tanto, dice Argentina es un país, la gente es vaga, por ejemplo. La gente condena con sus bocas. Nunca lo haga, nunca use una estigma contra una persona. Son las cicatrices. Ahora yo no voy a hacer levantar la mano, pero seguramente habrá alguien acá que lleva alguna marca, alguna cicatría en el corazón por algo que pasó. Alguna marca producto de algún fracaso familiar, un fracaso en el matrimonio. Y también esa marca puede ser que viene de familia, fracasos que se repiten. La pobreza que viene marcando a toda una generación, a una familia. Por ejemplo, que les enseñan a vivir de una manera determinada, que esta manera se tiene que vivir. Esto es lo que está marcado por tu destino. Esta es la marca que tenés. Sabe una cosa, pero la buena noticia es que las marcas que llevó el Señor Jesús en la Cruz del Calvario es toda la marca que nosotros debemos llevar en nuestra vida. El Señor ocupó nuestro lugar en la Cruz. Él puso sus manos para llevar las marcas que tenían que ser para nosotros. Así que si alguno se siente cargado en su corazón, entreguele esas marcas al Señor Jesús y tengamos un nuevo comienzo y caminemos en Él. Dice el libro de Hebreos en el capítulo número 11. Habla de los héroes de la fe. Y llegamos en Hebreos al versículo número 31, donde encontramos una mujer que mire la marca que tenía. Dice, por la fe, la qué cosa, voy a decirlo más fuerte, la qué cosa, la prostituta. La prostituta Raab. La prostituta Raab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Cuéntale la historia, ¿quién era Raab? Raab era una mujer que vivía al frente de una muralla. En la cima, perdón, de una muralla. Y no era cualquier muralla. Era quizá la muralla más grande que existía en la tierra. Y ella tenía su morada justamente allí. Todos los días de su vida la gente se levantaba, abría la ventana de su casa, caminaba por la calle. Cuando iba a hacer las compras dentro de la ciudad, lo que veía era la casa de Raab, la prostituta. Esa era la marca que tenía Raab. Raab, la prostituta. Todo el mundo hablaba sobre ella. El hecho de que sea su morada una casa de prostitución, nos hablaba de que era una mujer quizás que ejercía ya un rol familiar destinado a la prostitución. Ese era el destino de Raab, esa era la marca que ella llevaba en su vida. El estigma que llevaba, esa es la cicatriz que llevaba, ese era el logotipo que le habían puesto Raab, la prostituta. A la vista de todo el pueblo. Toda la gente sabía que era Raab la prostituta. ¿Se imagina la vida de Raab como habrá sido? Nacida en ese entorno. Imagino que habrá sido una mujer que habrá tenido la ilusión de formar una familia como cualquier persona, conocer a alguien, hablar a amistad. No, sin embargo, todo el mundo la conocía. Era la prostituta. De la familia era la prostituta. Hija de prostituta, nieta de prostituta, vinieta de prostituta y también será madre de prostituta, abuela de prostituta, porque esa es la marca que tiene Raab. Algunos dicen, algunos estudiosos de la Biblia, que era una prostituta de origen ritual o pagano que ejercía ahí sobre la muralla. No lo sabemos bien. Lo que sí es la mala reputación que tenía Raab. Así hay gente que está marcada por lo que dice la gente. Así hay veces que vemos de injusto que a nosotros nos califiquen por errores del pasado o errores de familiares. Quizá el entorno de donde nacimos, donde vivimos, no es el mejor y sentimos que hay una condenación o hay un predestinamiento sobre nuestra vida. Hay gente que se cree que está condenada al fracaso en cierta área de su vida. Esto no es para mí cuando escuchan ciertas palabras en la iglesia acerca de crecer, de prosperar. Tiene que luchar y tratar de romper esas marcas que le han puesto en su vida. Marcas de imposibilidad. Por eso es lo maravilloso de la iglesia cuando la gente viene. Muchas veces yo me he cansado de verlo en la iglesia. Cansado de una expresión porque nunca se puede cansar de algo tan lindo. Como viene la gente viviendo mal y luego vienen, son prosperados en la iglesia. Y sus hijos luego son hasta estudiantes universitarios, gente que prospera, gente de bien. Porque hubo alguien que se animó a romper con esa estima. Porque se pueden romper con las marcas que nos pone la gente. Se puede romper con marcas del pasado. Se puede romper con los estimas del ayer. Las marcas de Pablo eran bien visibles. Él les decía, acá está lo que hice. También nosotros ponemos una marca de bendición para nuestra familia. Cada vez que oramos, que venimos a la iglesia, que servimos al Señor. Ponemos un aporte de bendición. Son marcas que dejamos. Y el libro de Hebreos viene hablando de héroes en la fe. No viene hablando de héroes del pecado. Héroes de la fe. Y cómo se nos coló una prostituta en la lista de los héroes de la fe. ¿Quién le invitó a esta a meterse en nuestra Biblia? En el libro de Hebreos y colarse ahí. Sí, Rahab. Es una prostituta. Era la condenación para ella. En la Biblia se conoce como Rahab la prostituta. Pero Rahab, dice la Biblia, que fue una mujer de fe. Diga conmigo, de fe. Diga, levante su mano al cielo conmigo. La fe, hermano, rompe las marcas del infierno. La fe en Cristo Jesús rompe las marcas del fracaso. La fe puesta en Jesús rompe con todo estigma que le quieran imponer sobre su vida de maldición. Por la fe, usted puede abrir un nuevo camino para usted y para su familia. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La historia de Rahab. O parte de su historia de la historia de Rahab. Porque todavía no llegamos al final de la historia de Rahab. Josué, capítulo número 2, le introdujo a la historia. El pueblo de Israel tiene que conquistar la tierra prometida. Y el líder militar y el líder estadista, Josué, envía a unos espías para que vayan y entren a la ciudad. Para que vean. Y esta mujer le abre la puerta a los espías. Yo no quiero entrar en un terreno árido, por decirlo de una manera. ¿Cuántos hombres se le habrán abierto la puerta en esa casa? Pero ese día se abrió la puerta de una manera distinta. Porque entraron los espías. Y como estaba a la vista de toda la gente, y a toda la gente le gustaba hablar de lo que hacía Rahab, se ve. Le fueron y le contaron al rey. Hoy hay unos espías que están en la casa de Rahab. Rahab lo que hizo, usted lo va a leer en su casa, cuando llegue. Rahab lo que hizo fue a los espías de Israel. Los escondió. Cuando vino el rey, los oficiales, dijo. Sí, vinieron unos hombres, salieron para allá. Y se fueron corriendo todos, siguiéndolo, para enseñar a la mujer. Pero ellos los tenían escondidos en su casa. Y así llegamos al versículo número 8. Dice que ellos los cobijó. Dice que antes que los espías se acostaran a descansar, Rahab subió al techo donde los había escondido, versículo número 9. Y les dijo, yo sé. Díganme conmigo. Yo sé. Que sabía ella que el Señor le ha dado esta tierra. Por eso nosotros estamos atemorizados. Todos los habitantes del pueblo, del país, estamos muertos de miedo ante ustedes. Tenía más fe que los israelitas mismos. Yo sé que la herencia que Dios tiene está acá. ¿Sabe lo que esta mujer vio en esa ocasión? La oportunidad de romper con su marca de maldición sobre su vida. Dijo, acá viene, viene gente de Dios. Le voy a abrir la puerta. Esta es la mía. Esta es la oportunidad para cambiar. Tantas veces abrimos la puerta a la maldición. Ahora le vamos a abrir la puerta a la bendición. Sigue diciendo el versículo número 10. Dice que le dijo, tenemos noticias como el Señor secó las aguas del mar rojo. Para que ustedes pasaran, después salió mal de Egipto. También vio cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos. Sijón y Oca, al este del Jordán, versículo número 11. Por eso estamos todos tan amedentrados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios de dioses. La revelación que tuvo de Cristo en su vida, hermano. Una prostituta, a la que era la despreciada por el pueblo, la señalaba por el pueblo. Ella clama y dice, yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses. Tanto del cielo como en la tierra, versículo número 12. Mirá lo que dice esta mujer. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren por el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Yo quiero cambiar el destino de mi familia. Yo sé que Dios le va a dar esta ciudad, esta ciudad va a caer. Pero yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero que las marcas se borren. Las marcas de mi familia quiero que se borren. Yo sé que Dios va a traer victoria. Mire, cuando uno se anima a creer en el Señor, todo lo que tuvo Rahab fue fe. Y todo lo que necesita Dios para tu milagro es fe. ¿Hay algo más difícil que una cicatriz de sacar? Son los estigmas que tenemos que superar. Son los estigmas que estamos marcados. Quizá el estigma que tenga en su vida, la marca, ha sido la marca de un diagnóstico, una enfermedad. Puede ser que usted no se reconoce a sí mismo como una persona que puede servir totalmente al Señor. O ve como el enemigo le habla y le señala las marcas de su carácter, su falencia. Pero tan solo la fe, tan solo la fe, tan solo la fe de una mujer que se animó a creer lo que los otros no creyeron y creer aún mejor que el mismo pueblo de Dios diciendo, yo sé que el Señor le ha entregado la herencia. Yo quiero delante de su mano el cielo. Crea que Dios da herencia a sus hijos, que Dios dará victoria. Agarre las oportunidades, aferrese a ellas. Bendito sea el Señor, que cuando nos aferramos a las oportunidades, por más que lo que diga la gente, por más lo que diga la situación, por más lo que diga el diario, por más lo que estemos, parece destinado por familia, se abre una nueva oportunidad y se cambian los destinos de generaciones. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen? ¡Amén! Y miren lo que le dice. ¿Qué le pidió? Quiero que me den como garantía, ¿qué cosa? Una señal. Una marca. Más de una cosa, vamos a entregar la marca que tenemos y vamos a recibir una marca nueva. Voy a entregar la marca que tenemos para recibir una nueva. ¿Cuál era la marca? ¿Cuál era la marca que tenía? Esta mujer usó un cordón rojo para que estos hombres se pudieran, usted lo lee cuando está en su casa, se pudieran descolgar del muro. Un cordón rojo. Esa fue la señal. Un cordón rojo. ¿Sabe qué nos habla el cordón rojo? ¿Sabe de qué símbolo es ese cordón rojo? Tomás quería meter la mano en ese huequito donde cayó una sangre roja. Ese cordón significa la sangre de Cristo, hermano. La sangre de Cristo. Porque los espías le dijeron, vas a poner, pasamos al versículo que le dejé, le dijo lo siguiente, los espías le dijeron, vas a poner este cordón rojo sobre tu casa, dice, y cuando conquistemos la tierra, dice, si no vemos este cordón atado a la ventana por la que nos baja, dice, además tus padres y tus hermanas y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Es decir, donde si alguien está afuera, todo lo que estén afuera de esta casa que va a estar con el cordón rojo, van a ser muertos. Pero lo que esté con este cordón rojo adentro de la casa que esté marcada por este cordón rojo, esos van a ser los únicos que van a sobrevivir. Y esa casa de ser marcada como la casa de la prostituta, pasó a ser marcada como la casa de los que serían bendecidos en medio de la tragedia. Hermano, cuando le creemos al Señor, cuando le abrimos la puerta, cuando nos abrazamos a esa señal que es la sangre del cordero que fue derramada por nosotros, nuestra familia, nosotros somos guardados y prosperamos mientras otros caen, nosotros estamos guardados. ¿Por qué? Porque las marcas del ayer fueron quitadas y somos marcados por la señal de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Oh, Ramamacayar! Quiero pedir a los músicos que pasen. ¡Aleluya! Entréle la marca al Señor. ¿Para qué anda cargando con esa cicatriz? ¿Se anima a entregarle ese complejo al Señor? ¿Se anima a entregarle ese hijo? Porque ahí lo ha marcado también al hijo. Ese no cambia más. ¿Y cuántos papás llevan un dolor en el corazón por lo que dicen de sus hijos? Son las marcas que parece que hay a aceptar. Pero por la fe uno se puede revelar en Cristo Jesús contra las marcas que le pone la gente contra las marcas que vienen de familia bendito sea el Señor. porque la historia de Raab no terminó ahí. Ella tenía una tarjetita personal, ¿no es cierto? Cuando la gente decía Raab la prostituta abajo. Cuando vino al Señor le tuvo que tachar ahí. Le tuvo que tachar y escribir una nueva profesión. ¿Sabe cuál es? Si usted va al libro de Mateo capítulo número uno va a ver que está los antepasados del Señor Jesús y se va a encontrar que Raab no solamente se nos metió en el libro de Hebreo sino que se nos metió entre los antepasados de Jesús porque esta mujer conoció a un príncipe a un príncipe se casaron tuvo un hijo ese hijo tuvo un hijo tuvo un hijo tuvo un hijo y fue la bisabuela del rey David bendito sea el Señor. Así que cuando llegó el Señor esa marca de la prostituta fue borrada y se llamó Raab la princesa y así fue guardada su casa limpiada su familia y de la misma manera nosotros leemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo encontramos que hubo una prostituta que se animó a borrar la marca de su vida se animó a borrar con el estigma de su familia abrió la puerta colgó la señal de la sangre de Cristo y fue redimida y fue bendecida y hoy es un ejemplo para nosotros que nos anima a romper con las marcas del pasado a romper con las marcas de la imposibilidad a romper con las marcas de decir no puedo no sé no lo tengo y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece aquel que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron él las hace nuevas nosotros tenemos la marca del Espíritu Santo sobre nuestra vida bendito sea el Señor quiero pedir que se ponga de pie aleluya al Señor aleluya dice el libro de Efesio este el cuando oyeron el mensaje de la verdad el evangelio que trajo la salvación y que cosa que cosa que cosa cuantos creyeron cuantos creen dice cuando los creyeron fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido esa es la marca que lleva su familia esa es la marca que usted tiene que llevar esa es la marca que usted tiene que ejercitar cada día eso es lo que le da identidad la marca del pasado allá quedaron en el pasado somos sellados somos marcados por el Espíritu Santo del Señor bendito sea Jesús aleluya quiero pedir que todos inclinen sus rostros Música Música Gracias por ver el video.